No sé cómo grabar un vlog, así que lo primero que voy a hacer es grabar mi maleta Todo eso es de puro cable para jugar y para estar un mes Ahí está la switch, ahí están los trackers, ahí están las gafas de radio virtual, está todo Puedo mostrar mis manos, váyanse acostumbrando a mis manos color humilde Pobrecito el editor que va a tener que editar todo esto sin que me doxee Pero bueno, puedo doxear un poco el outfit ¡No la planché, no la planché! Hablando de otra cosa, ¿ya vieron? Ignoren el desmadre que hay ahorita en mi habitación, ¿ok? Miren, está la velada, es la velada papá, no vamos pa' la velada, no vamos pa' la velada Bueno ya, que nos cae copyright La verdad es que no, la verdad es que no Miren mi pared remachada, no nos vamos a la velada, vamos a ir a conocer a la ratoncita Aquí, aquí está, donde nace la magia Ignoren mi letra toda fea, pero ahí, 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 ahí Spiderman, Spiderman furro, cinemática intro, pelea con mi... Oh, Dios mío, ¿eh? Eso se va a quedar ahí No vean mi bote de basura y por qué hay papeles Pero bueno, chicos, el chiste es de que tengo que ir a conocer a Chessy Ya es tarde, se me está haciendo tarde ¿Alguien sabe leer este tipo de relojes? Se me está haciendo tarde, así que me voy a poner el traje de mate Porque fue una de las metas que tuvimos Y qué bonita pared Y no manches, se me acaba de caer eso Acabo de recordar que el traje de mate no me lo puedo poner solo Así que le voy a hablar a mi mamá para que me ayude Dios mío, qué desmadre Te lo juro que lo voy a limpiar, ¿ok? Bueno, en un mes no lo voy a ver, así que en un mes se tiene que limpiar solo Mamá, ayúdame No sé que pongas esto Mi jefa me ayudara a ponerme el traje de mate Y pues nada, a ver, veamos qué sale Mi mamá me va a ayudar a ponerme el traje de mate ¿Ok? ¿Qué opinas, mamá? Que vas a poner un traje de mate ¿Ves esta ratona de aquí? Y doremos el desmadre por un momento Ahí está, perdón, perdón Ay, ya la voy a ir a conocer Ya la ves, ya te quedo A la verga, mamá, no me queda Voy a ir así al aeropuerto Parezco que estoy embarazada, mamá No puede ser Ahí voy Ay, ay, van a ser Ya van a ser Ya van a ser A ver si me la pasa No puede ser, ¿eh? Ay, no Así voy a volver No, no, no Así voy a volver del viaje Te amo, jefa Te amo, te amo Te amo, te amo Me tengo que poner lo otro, ¿eh? Transición Este, ¿qué? ¿Qué pasa, mamá? Me veo bonita Me veo bonita, mamá No, es que me van a tirar rollo ¿Tú crees que me van a tirar rollo? Pero mira, traigo aquí el pantalón y todo Aparte no combina nada esto, ¿eh? Qué bonita chica Qué bonita chica, sí se ve una buena chica, mamá Mira, ya no se me nota tanto la panza de embarazada No puede ser, voy a ir así Ay, Dios, ya me dio pena Uy, bonita Se me olvidaron los lentes, banda La verdad es que no encontré unos Y había unos aquí en el carro De mi mamá Pero es por lo menos para que no me doxeen Sí o sí alguien en el aeropuerto me va a tomar fotos o me va a grabar Entonces esta es una buena opción No quiero, no quiero Estoy nervioso No sé si estoy nervioso por el viaje Por ver a Chessy O sí porque me van a ver a la verga Con el... Con el... Ay, Diosito Y estamos llegando al aeropuerto Y yo estoy con el bestia de mate Uy, uy, se me ve un huevo Se me ve el huevi No sé si estoy nervioso Por el hecho de que traigo un traje de mate O si estoy nervioso Porque voy a ver a Chessy O los dos Creo que los dos, ¿eh? Bueno Llegó el momento De la verdad A que todos me vean con traje de mate Ay, Diosito santo Es de verdad que estoy yendo así La gente se me va a quedar viendo ¿Cómo les digo que este es mi trabajo? Y luego estoy con el teléfono grabando No creo que sea nada de simulado ¿Cómo me veo? Que me valga lo que diga la gente Sí ¿Tú crees que me veo bien? Sí Hola, buenos días Se me queda viendo la gente, mamá Me tienen que respetar mi vestimenta, ¿no? Ya se rieron tres personas de mi jefa Ay, no puede ser Bueno, hay casi gente Qué bueno, ¿no? Este sí está lleno Noto un poco las miradas Bueno, gente Ya estamos a punto de abordar Ya estoy aquí listo Sigo con el traje de mate No me han dicho nada Me han tratado como uno igual Me siento muy bonito Me siento muy bonito Que me traten como uno igual A pesar de que traigo un traje de mate Voy a ir a un aeropuerto Y no sé si me van a decir algo o no Los de la aerolínea Esperemoslo y voy a intentar grabar también Toda esta gente O se me queda viendo O me pregunta Que por qué voy disfrazado Pero las que más me salgan pláticas Son O las mamás O las azafatas O las trabajadoras Y me preguntan Que por qué voy vestido Y creo que me está grabando ese señor O no sé si me está grabando o no Si no, yo también lo estoy grabando Pero ¿Se logró la experiencia o no? Se logró Ya estamos en camino A ver a la ratoncilla ¿Quiere que lo grabe? ¿Se ve bien? Aquí se ve bien Sí, ok ¿Se ve bien? Noche salía cacarico Tuve un descontrol Sigo con este pinche traje Ya, ya me pude llegar a Necesitar una vez ¿Qué suficiente de esto? Cómo lo quito Me agoche si no lo pagué ¿Sí? Y con los lentes de mi mamá Hola, soy Kendo del futuro Soy la voz que vas a escuchar de ahora en adelante Porque al parecer al Kendo del pasado Se le pasó comentar lo que grababa Dios mío, Kendo, te voy a matar Pero bueno, después de conocer a Chessy Lo primero que hicimos fue ir a comer Les juro que le dije a Chessy Que quería ir a comer a un restaurante tranquilo Y literalmente terminamos en un bar no sé cómo Unos días después, para festejar su cumple La llevé a desayunar en un cafecito Donde se dan figuras como de espuma en el café Literalmente eran unicornios Y muchas cosas bonitas en un café Entonces sabía que le iba a gustar mucho Al terminar con eso, la llevé al hotel Pero para una sorpresa, no es lo que piensan Es que literalmente acabo de... Estoy leyendo el maldito guión y... Ay, Dios mío Le compré un pastelito y unos dulces para su cumple Les juro que pensé que iban a ser más grandes Pero fue un poco complicado preparar todo lejos de casa Yo creo que lo importante es que sí le gustó Allí algo abajo, para tu cumpleaños Detallito, chiquito Tengo amor ¿Ya lo viste, no? ¡Qué bonito! ¿Listo? ¿Hola? Te acabo de dar cuenta que eso lo puse dos veces ¡Ay, qué bonito! ¿Ya viste? ¡Qué rico de ese! ¿Ya viste? Y no has visto ese... ¿Lo abro? Sí, abro Son demasiado dulces, nunca me los voy a poder comer Mira, ¿ya viste? Como nosotros Un duvalín No, mamá No, 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 no Todo se come No, me lo voy a poder comer Te lo voy a comer yo No, no, me lo voy a comer No te pones a comer ese ¿Cómo te atreves a comer ese? Aprovecha para tomar fotitos y todo Ah, toma, está bonito, ¿no? Está muy bonito, tiene abrecimiento Todo es comestible Todo, todo, todo También tuvimos un recorrido por Ciudad de México Y literalmente todo lo que hicimos en el viaje Fue comer, 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 comer Era googlear un restaurante Literalmente lo que hacía era googlear los mejores restaurantes de Ciudad de México E íbamos a ir ¿Y no saben cuánto me arrepiento? Yo creo que hubiese estado mil veces más rico comer unos tacos de canasta Y llegamos bandita al hermoso y famoso ¿Cómo se llama? Zócalo Zócalo La Chessy está tan chaparrita que ni la doxeo Que calor en la ciudad Miren, ahí está la bandera de México Grande Rivers Este, guau, hermoso, ¿eh? Y ahorita vamos a darle su segunda sorpresa Que va a ser un viaje al hospital porque le van a atropellar Le van a ver un cumpleaños, ¿verdad? Exactamente De esta hermosa de aquí Felicidades Gracias Se ve muy bonito, ¿verdad? Sí En tus tierras no hay de estos, ¿eh? No es lo más grande Aquí está, hermano El vagón del zocalito La traje acá ¿Eh? Ay, qué bonito Mis ciudades Es neblina o es contaminación Pero es bonito, ¿eh? Nos tocó buen clima Yo pedí cerveza de barril Y Chessy pidió una margarita Va a ser su primera margarita de fruto Ojalá y sepa rica la cabrera Porque si sabe rica No más va a pedir cerveza Oh, qué bonito se ve, hermano Llegó el primer platillo de entrada ¿Qué era? No sabemos qué era Chicharrón de pulpo Chicharrón prensado Es carpaccio de pulpo Vamos a probarlo por primera vez Y según esto Se prepara aquí Con esto de aquí, ¿no? Con estas tostaditas O directamente Yo digo que O se podría ser agarrado Algo ahí directamente Para probarlo con todo y tostadito O sea, una mordidita A ver qué tal Mmm Mmm Estaba pulpo, obviamente Por el pulpito que le echamos La tostada Está muy rica Se deshace de la boca No está nada dura Pero también tiene como Un toque dulce Que creo que puede ser Como esta salsita de aquí Realmente desconozco que sea Pero está rico En mi escala de norteño prieto Le doy un nueve Y nunca lo volvería a pedir en mi vida Pero está rico Se ve fashion Y sirve para subir historias en Instagram Ya llegó el plato principal Yo no me acuerdo qué pedí Pero no me imaginé que era así Y luego están aquí los tacos de Chichi Con piña Porque le gusta la piña Es muy glamuroso este rollo Después de esto nos vamos a ir a comer unos tacos de canasta Ahí afuerita del zócalo A la esquina Lista para pedir un deseo Cumple un añito Y le dieron caquita Es una representación de un cacao Pruébalo, pruébalo ¿Está diferente? ¿Está glamuroso también esto? Al día siguiente llegaron nuestros amigos Los gemelos Quepex Que como amo a esos cabrones Siempre que voy a Ciudad de México Voy y los visito Son a toda madre Y miren Bueno, se los presento ¿Quién será? ¿Quién está tocando? Es mi buen amigo Culón ¡Luis! ¡No! Soy Emi ¡Ah, eres tú Emi! ¿Y dónde está Luis? No sé dónde está Luis ¿No lo encuentras? No Yo vine solo La verdad Yo solo quería ver Te tengo un regalo Venga, si ¿Mete eso para Luis? Sí, mira ¿Qué me vas a llevar? Mira Te veo un regalo ¿Eso? Es para ti ¿Me vas a declarar tu amor? Sí, te amo Yo también te amo Pero Luis, barbón O sea, ambas a Luis Es que a mí me gusta Luis ¡Aaah! ¡Ay, Luis! Es lo que parece Luis Es lo que parece Ya, la traigo Pues la Oreo, ¿no? Ok, pues aquí estamos con los Ya llegamos Inigualables Vamos a hacerles conocer las DMX de aquí a la esquina nada más Porque todo lo demás va a estar lluviendo No, no es cierto Gemelos Eso, los gemelos Los gemelos Los que pe Son los que pezco eso Los hippie Los high five Se dice chifi No chifi Es chifi No chifi No chifi No chifi Perfecto Y ellos me van a dar un tour Un tour Es Luis Y él es Emi No, yo soy Luis Ah, él es Emi No, él es Emi Es parte Ya ven A mí no es falso Pero Si no se parecen tanto, ¿no? Hoy vamos a ser sus hosts En este mundo Escondiendo las caras De sus V2Wers favoritos Para que puedan divertirse Y escuchar sus voces Porque realmente solo verán manos, pies Sí Y ya Nosotros vamos a hacer Yo los voy a utilizar Con mis muñequitos A ver, darte una vuelta Sí, nosotros vamos a hacer los competidores Sí, mira Muy bien Muy high Sí, entonces van a estarlos viendo De ahora en adelante Voy a hacer Vamos a hacer tu espejo Lo que él haga Nosotros les haremos Oigan, pero siempre hay que esconder Las V2Wers, ¿no? Sí, sí De hecho, ahorita están escondidas Hay protagonistas escondidas Y van a aparecer ¿Quién está ahí? No, no vamos a cortar bien No van a salir Lo siento No podemos exhibirlas ¿Estás tú sola? Pero por eso no sabía que Estar con todo y amarrarnos ¿Estás tú sola, verdad? No ¡Hija de tu puta madre, Yolandi! ¡Ábreme la puta! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado, Yolandi! ¡Hábreme la pinche puerta, Yolandi! Los de a la orquesta ¡Tú san! Mira, allá están las guiñas ¡A la verga! Sí, cierto No se nota, ¿eh? Pero no se ve las guiñas aquí, ¿eh? No puedes ser, pinche Yolandi Eras mejor mute, culera Nos acompañaron a festejar Por segunda vez El cumpleaños de Chessy Y fuimos al billar Y a jugar boliche Lamentablemente Solo pude grabar El billar Porque se me olvidó Lo del boliche Perdón No sé hacer vlogs, ¿ok? Se me olvidó grabar Lo del boliche Pero bueno Quedé En tercer lugar Porque los cabrones De Quepex Siempre ganaban Ah, y también Fue Yolandi al viaje La Yolandi nos dio un tour Y todo Fue súper increíble Y ahí andaba Tomando con nosotros ¿Qué se siente cierto? Yo aquí estoy Lo único que puede aparecer Aquí tengo a todos No los ven Pero ahí están Para acabar el viaje Fuimos a Siflax Lo malo es que fue un día En donde todos los niños Habían salido de la escuela Literalmente eran vacaciones Y estaba súper lleno Compramos unos pases Que se llaman Los pases flash Para ir un poco más rápido Y como que eso arregló Un poco la situación Entonces disfrutamos mucho También fue un día lluvioso Pero tuvimos la buena suerte Que cuando cerraron el parque Empezó a llover Así que fue un poco Hasta estética Hasta bonita experiencia Y lo que no me creo Es que literalmente Me haya subido al Superman Y no se me haya caído El teléfono grabando Tal vez no haya comentado Bien las escenas ¿Ok? Pero miren Miren Grabé bien Y grabé bien No se me cayó el teléfono Y en general Esto sería todo Sé que no soy el mejor Para grabar vlogs Pero les juro Que es súper difícil Grabar todo esto Siendo VTuber Literalmente Casi doceo A Chessy Millones de veces Y lo peor de todo Es que si la doceo La gradúan Así que cuidado editor Porque si algo sale De Chessy Así sea su pata Nos van a funar A ti Y a mí Bueno Pero de verdad Muchas gracias A todos los que hicieron Posible este vlog Sin duda Fue una experiencia Inolvidable Nos vemos en el siguiente vlog Cuando todos los Moor Se reúnan En Puerto Vallarta Y les juro Les juro Que ahora sí Grabo mejor Y ahora sí Doceo a Blanchi Un millón de veces Salasayo también Y comento Los vlogs Para no estarlo comentando El 3 de agosto Weón Literalmente Hace un mes Que grabé todo esto Y apenas lo estoy comentando Dios mío Los quiero mucho Muchas gracias de nuevo Por hacer este viaje posible Recuerden Yo soy Kendo Murph La Mona China Con voz de bata Un besote En el pod Chao Chao Chao